Tales como Grachi, esta exitosa telenovela juvenil de Nickelodeon, además de la versión latina de Baywatch que se llama La Playa, en donde realiza un papel protagónico. Participó también en la serie estadounidense Charles Angels, dirigida por la actriz Du Barrymore, y recientemente finalizó de grabar en México la película del director René Pereira, El arribo de Conrado Sierra. Una cinta de época que se desarrolla en un pueblo de ese país. La bienvenida a Ramiro Fumasoni, un artista que figura realmente como una alternativa muy fresca en los medios de comunicación en toda Latinoamérica. Un gustazo tenerte con nosotros, Ramiro. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Ismael. Y ya sé que Sonia y tú se conocen, que estaban en Vuelveme a Querer. Pues sí, me tocó trabajar con Sonia en el año 2008 en México, una telenovela, un remix de Mariela Romero, de la escritora, y realmente fue un placer trabajar con ella. Hizo de mi madrastra, aunque es muy joven, pero ella se juntaba con mi padre en la historia, y es un excelente ser humano. Antes de actor, tú comenzaste como modelo, en Argentina. Comencé en Argentina, estaba estudiando Administración de Empresas, y cometí el error de meterme en esta profesión, no, mentira. No, realmente tuve, conocí una persona que estaba en el medio, me propuso ir a hacer un casting para, bueno, no se puede decir los productos. Me quedé, tuve la suerte, y ahí empecé a viajar. Mi primer país fue México, y de México fui a diferentes continentes. Estuve mucho tiempo en Asia, estuve en Europa. ¿Como modelo? Como modelo, y luego ya me mudé a los Estados Unidos en el año 97, Miami, Nueva York, y entonces así empezó todo. ¿Y qué te gusta más? O sea, teniendo la posibilidad de hacer modelaje, porque tengo entendido que si te va bien, también se paga muy bien, es una muy buena carrera. Y como actor, ¿cuál de las dos cosas realmente tú sientes que es tu pasión? No, 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 no hay comparación. Digamos, el modelaje es una etapa muy divertida, porque te da la posibilidad de conocer diferentes países, diferentes culturas y todo, pero la profesión, la actuación es otra cosa. Te da vivencias, que eso no lo tiene nada. No te lo, digamos, el modelaje es muy bonito para viajar, conocer gente y eso, pero no más. Hablando de lo que estás haciendo ahora, entre las cosas de gran éxito que tienes en la pantalla, está Grachi, esta telenovela juvenil de Nickelodeon. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Adriana Cataño, a Isabela Castillo, a Andrés Mercado, parte de sus protagonistas. Tú eres el papá de Grachi, de Isabela, en la serie. O sea que se ha estado desde la temporada uno y posiblemente a una tercera, que ya hace rumor a qué va a haber, ¿no? Pues está el rumor. Vamos a ver qué sucede. Sí, me tocó ser primero, bueno, obviamente el padre de Grachi, viudo, profesor de matemáticas de la escuela donde ellos iban, y ahorita soy en la segunda temporada el director de la escuela. Es un gran proyecto. Digamos, en mi carrera un parteaguas. Estoy muy agradecido con Mariela Romero, con Solange Rivero, que es la productora, que fueron los que me impulsaron para estar en ese proyecto. Luego hubo otros escritores como Catalina y eso, pero realmente es un proyecto que no esperábamos que se convirtiera en lo que es realmente. Es un éxito que estamos muy, muy contentos. ¿También hablas inglés? Hablo inglés con un acento importante. Bueno, acento tenemos todo lo que no nacimos. No nacimos en Estados Unidos y, por supuesto, hablamos el inglés, pero con nuestro sabor, ¿no? Y ese picante. Pero digo, has estado ya en la televisión anglosajona, en estas series que yo mencionaba, como Baywatch y también Los Ángeles de Charlie. ¿Cuál fue tu papel en el tercer episodio de Los Ángeles de Charlie? En el cuarto. Mi papel se llama Santos, es un guardia de seguridad cubano que ayuda a las Charlie's Angels a salir de la cárcel en Cuba porque las habían metido en la cárcel por una supuesta tráfico de drogas, pero no era así. Entonces a mí me paga alguien, Charlie, para sacarlas. Entonces soy el encargado de hacer todo ese trámite. Y con respecto a la playa, digamos, Baywatch es un remix, pero lo que tiene de diferente es que es más actual. Digamos, los salvavidas tienen, usan drogas, es como que más actual. Un proyecto muy bonito también. Pero Charlie's Angels realmente la producción muy, muy buena. Yo decía que tanto Sonia como tú tienen esto en común, de que están casados ambos con actores. También tu esposa es la actriz puertorriqueña Jessica Mas, que nosotros tuvimos recientemente en el programa. Y creo que además comparten créditos en una película que rodaron en México y que está por salir al mercado, que es la que yo mencionaba, El arribo de Conrado Sierra. Correctamente. Bueno, Jessica es una de las coprotagonistas de la historia, junto con Maite Perrón. Y hay un elenco muy, muy bueno, Joaquín Cosío, Susana Dos Amantes. Y a mí me tocó un personaje de un cura, de los años 20, en el norte de México. Y es una película con un guión del maestro René Pereira, que fue mi maestro de actuación. Y realmente es espectacular. Espero que, digamos, que salga ya. Ya estamos desesperados. Pero creo que va a ser para noviembre o diciembre de este año. ¿Cómo es trabajar con tu esposa en el mismo set de grabaciones? ¿Coincidieron ustedes? ¿Ya lo han hecho varias veces? No. Es la primera vez. Y no me tocó el mismo día de filmación. Ajá. Pero, bueno, ella estaba ahí, obviamente, apoyándome. Y yo cuando puedo también. No nos gusta mucho mezclar. Digamos, cuando ella está trabajando, ella hace su trabajo. Y cuando yo estoy haciendo mi trabajo, no me gusta que venga tampoco, porque es como que te desconcentra. Distracciones, ¿no? Distracciones. Y el cine es muy, es muy diferente a la televisión. No, se toma con más cuidado. La televisión es más rápida, tiene mucho más, muchas más escenas al día. En cambio, el cine necesita de mucho más concentración. Digamos, porque es, es, se toma de muchos ángulos diferentes. ¿Me entiendes? La televisión trabaja con varias cámaras, el cine es una. Entonces, la tomas hace varias veces. Y es preferible estar concentrado. Y si estás con tu pareja, ahí es como que se hace más difícil. Porque, vamos, ven, vamos a platicar de esto. A veces es bueno, porque te ayudan a pasar la escena. Claro, te pueden pasar la línea y hacértelo un poquito más fácil, ¿no? ¿Cómo ves esto? Y agarras una opinión diferente. Aunque uno es actor, pierde todo el tipo de, digamos, celo de ver a tu pareja dándose un beso apasionado con alguien en la pantalla. ¿Realmente lo puedes hacer o todavía cuesta un poquito de trabajo? Y queda la duda de, ¿lo habrá sentido? Me preocupa más lo de la cocina que le preguntaste la otra vez. ¿Qué cosa? Cuando le hiciste la entrevista. Ah, le pregunté la escena del amor con Gael. No, mentira, no. No, pues, ¿sabes qué? No soy celoso en ese aspecto, porque sé que es algo profesional. O sea, pero te preocupa porque ustedes nunca lo hicieron en la cocina. Eso fue lo que yo le dije. Ahí queda. Que ella estaba estrenando locación con Gael en la película y que a lo mejor ustedes nunca lo habían hecho en casa. No, no, no. Yo le comentaba. Yo me reía porque cuando vi la entrevista decía, no le va a responder. Yo la conozco. Ella va a dar la vuelta y no te respondió. Entonces, si ella no responde, ¿qué es la que manda a la casa? Yo tampoco voy a responder. ¿Es ella la que manda en la casa? Siempre, tú sabes. Es todo sí, mi amor. Ah, muy bien. Así las cosas van a durar mucho tiempo. Exacto, toda la vida. Sí, mi amor. Hablábamos en la reflexión sobre el tema de la salud y con Sonia, incluso, a raíz del percance de apendicitis que ella tuvo y que todos sus fanáticos, pues, se preocuparon y se unieron en oración. Estábamos conversando y tú me contabas que en un momento de tu vida decidiste, como hobby, tomar un curso como entrenador personal. Correcto. Para prepararte y poder saber, ¿no? Cómo entrenar a otros físicamente. Mira, yo desde pequeño hice un deporte al rugby y entonces ya desde los seis años me gustó mucho la actividad física. Y entonces a los 20 años, no sé por qué se me cruzó averiguar, digamos, para ser personal trainer. Y fui al Miami Dade Community College aquí en Miami y realmente es muy interesante porque te enseñan un poco de nutrición, te enseñan cómo manejar las posturas para que en un futuro no tengas esas dolencias de me duele la espalda porque, claro, porque hice este movimiento mal. Y más que nada, por eso lo hice, realmente sí es algo que es muy interesante saber porque la gente hoy por hoy entrena, todo el mundo entrena. Tú vas al gimnasio y ves gente de 70, 80 años y antes no era así. En la época de mi madre, digamos, no existía ir al gimnasio. O hacían ballet o hacían algún tipo de baile, pero no... Ahora, ¿tú entrenaste a alguien? ¿Te sirvió para algo esto que aprendiste profesionalmente hablando? Si hablas de dinero, no. Amigos sí, muchos amigos. Como dos, tres amigos que me han pedido y me dicen, bueno, porque dicen, ya que estudiaste, vamos. Entonces iba a sus casas un rato y los entrenaba. Muy bien, por cierto que me estaba diciendo, Jessica, que vas al mismo gimnasio. Vamos, los tres. Vamos, los tres. Al mismo gimnasio acá del vecindario. Así que en algún momento puedo aprovechar tus facultades. No hay presupuesto. No importa, no importa. Pero ya se lo has hecho gratis a otros. Los amigos es así. Muy bien. Mira, hablando de amigos, Ana Arminda, que es una muy querida amiga que reside en las Palmas de Gran Canarias, manda un tuit que dice, Cala, por favor, puedes meter a Ramiro Fumasoni en la maleta, cuando vengas a vernos. Eso será en agosto, Anita, que voy a... Bueno, te mandamos un beso, Anita, ¿no? Anita, te mandamos un beso desde aquí de Miami y tal vez, tal vez si dan los tiempos voy. Claro. El 3 de agosto, anótalo en el calendario, por ahí vamos. Yo creo que tengo algo que hacer el 3 de agosto, no sé qué, pero yo creo que tengo algo que hacer el 3 de agosto. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Regresamos enseguida con Ramiro Fumasoni en Cala. Grachi, ¿cómo puedes estar enamorada si ni siquiera sabes su nombre? ¿Qué detalle? Oye, se ve delicioso. ¡Ah! Sí, puedes pasar para buscar a Grachi, pero no está. Y creo que está corbata anaranjada. Cala es patrocinado por Eurobuilding Hotels Group. Estamos en busca de gente fascinante con historias reveladoras, así que sugiérenos a quienes quieres ver en el programa. Síguenos en Twitter a través de arroba calacnn. Mi cuenta personal oficial es arroba cala. Y también en Facebook para el programa calacnn. Volvemos enseguida con más de Ramiro Fumasoni. Ramiro Fumasoni. Ese es mi Grachi. Ya verás que mañana es un día mucho mejor y sale el sol, ¿sí? Sí. Ahora vamos a descansar. Grachi, ¿cómo puedes estar enamorada si ni siquiera sabes su nombre? ¿Qué detalle? Se ve delicioso. ¡Ah! Sí, puedes pasar para... Vamos al segmento de conversación con Ramiro Fumasoni. Nos estábamos riendo porque ya prácticamente se nos acaba el programa. Mira, te manda saludos Mariela Encarnación. A ti y a tu esposa Jessica Más. Dice besos a ambos. Go, Ramiro, go. No, la quiero mucho a Mariela. La conocemos hace muchos años. Este, es un gran ser humano y me pone muy contento de que le esté yendo también. La veo, también la veo, como a ti. Los veo a los dos. ¡Qué bueno, qué bueno! Yo soy pro CNN. ¡Qué bueno! Felicitaciones, de verdad, por ese buen gusto que tienes. Darian 8F dice, ¿Con qué personaje se ha sentido más identificado, Ramiro? Mira, ¿sabes? Hay algo que es raro en lo que ha sucedido en mi carrera que siempre me toca de bueno. El único personaje que fui un poco malvado fue el de los Charlie's Angels, Santos, porque el tipo era como un... No sé si se puede decir la palabra gandalla o malandro. Sí, como un malandro. Un malandro. Sí, un gánster. Pero, por lo general, siempre me toca ser bueno. Y no es que sea malo. Pero, a veces, cuando tengo que sacar ese otro yo, los directores me dicen, ¡Wow! Como siempre te veo de bueno, sales de malo y es increíble. Y es algo que sí, que siempre me sucede. Pero, que me haya identificado más, pues, Grachi me gustó mucho. Me gustó mucho porque soy muy paternal. Incluso con mis amigos, con mi pareja. O sea, incluso con mi madre, que es mi madre, pero hay veces que piensa de una manera en que yo estoy en desacuerdo y le digo, ¡Mama! Pero mira, ¡Tada, tada, tada! ¿Entiendes? Pienso. Entonces, soy como con mi hermano mayor, que es un poco más... ¿Tu familia está aquí o está en Argentina? No, mi madre está en Argentina, mi hermano también. Mi padre murió cuando, desgraciadamente, cuando mi madre estaba embarazada de mí en un accidente automovilístico. Entonces, mi madre fue mi padre también. Y mi hermano es también mi vida. Y ahora, bueno, él está divorciado, pero anda por ahí, por Córdoba. Ah, ¿y tu mamá en qué parte de Argentina? En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Palermo. En Palermo. En Palermo. Muy bien. ¿Tú volverías a Argentina o ya Argentina no es casa? Mira, siempre Argentina va a ser mi país, pero casa a casa, hoy por hoy para mí es Miami, México. Es que uno cuando viaja tanto ya, ya, no, 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 no te puedes quedar en un lugar. Yo de golpe voy a México, me la paso bárbaro. En este momento tengo un departamento con mi esposa y compartiéndolo con nuestro representante, Gabriel Blanco, en el DF, y obviamente tenemos nuestra casa aquí en Miami. Pero me gusta, me gusta ir a Colombia, no sé, me gusta viajar. Soy un ciudadano del mundo. Yo también, yo también. Dices, ¿eres argentino? Y yo digo, sí, pero soy un ciudadano del mundo. Yo siento igual, siento que después que uno emigra y conoce tanto, pues te conviertes en eso, en un ciudadano del mundo, de todas partes. De todas partes. En un aventurero. ¿Qué vamos a ver pronto? Porque sé que hay proyectos de serie de televisión, sé que hay película que vas a comenzar a grabar y la posibilidad de que sí haya una tercera temporada de Grachi también. Bueno, lo de la tercera temporada de Grachi se está hablando, no está confirmado, vamos a ver qué sucede. Estoy haciendo una serie y en este momento una coproducción México, Colombia y Miami que va a salir por Caracol. Una historia espectacular de Ago García. Y luego, terminando esto, hay una gran posibilidad de ir a México a hacer una película en inglés. Vamos a ver qué sucede hasta que no está todo firmado y hasta que uno no está enfrente de la cámara, no se sabe. Pero sí sabes el género de la película. Sí, la película es una película de terror. ¡Wow! Soy el protagonista, es con una chica americana y...